Dieras Tour va camino a convertirse en la mayor gira mundial en la historia de los recitales y podría superar a la que realizó Elton John en su momento. La manía por Swift es tan grande que aquí, cerca de River, hay chicas que están acampando desde el mes de mayo. ¿Cuánto tiempo hace que están acá? Hace cinco meses más o menos, desde junio. Nos vamos turnando, tipo cada carpa tiene un grupo de gente entre 30 y 60 personas y tenemos un Excel donde nos vamos anotando nuestros tiempos libres. Trabajamos, estudiamos, algunas se hacen las dos, algunas se hacen en una sola, pero en los horarios donde vos tenés disponibilidad para venir te anotás. Con Taylor es muy especial porque en sus 18 años de carrera nunca jamás vino a la Argentina y nosotras pensamos, era un sueño que teníamos, que decíamos, no sé, el año pasado, che, va a venir Taylor porque va a hacer un nuevo tour, no, ¿qué va a venir a Argentina? Y estábamos como todas, no, no, ¿qué va a venir? Y bueno, cuando empezaron los rumores más fuertes fue como, está pasando, está pasando, y va a pasar y pasó. Quiero entrar, quiero ser la número uno y quiero estar adelante de todo y quiero que nos vaya y quiero conocerla porque no vino nunca, no sabemos si va a volver, ojalá que sí, ojalá se enamore del público y se enamore de la pasión que tiene Argentina con sus ídolos o con sus gustos y sus pasiones, pero que vuelva. Y si vuelve estoy segura que esto se vuelve a hacer también. Yo estuve trabajando tres meses para pagar la entrada, trabajaba en flores y nada, fue un sacrificio enorme, pero por suerte ya alcancé, valió, valió todo para mí. Fue mucho trabajo, pero ya mirando ahora, estando acá, digo, bueno, menos mal, si no me iba a arrepentir. Es una mujer que se posiciona contra la derecha del mundo en general. Sí. ¿Eso te llama la atención o solamente son sus canciones? Sus canciones más que nada, ella igual la admiro muchísimo por cómo habla, por cómo se planta con lo que piensa, porque fue muy criticada por no hacerlo durante mucho tiempo, pero me encanta ella, cómo se planta de todo y dice lo que piensa.